Música Estamos ya entrando a la temporada de frío aquí en Shanghai y veo caminando por las calles de cerca de East Nanjing Road de hecho está un poquito de lloviendo vean, este se llama Malatán, por cierto se los presento porque es uno de mis a veces favoritos nada más que son como pequeñas banderillas y ponen por ejemplo ahí, hay como de pollo, de tocino tiene bastantes cosas, vean también hay vegetales este es este, bueno, de todo un poco y este es papa también, así es el Malatán lo que pasa que vine hace rato a traer un traje bueno, a regresarlo más bien porque aquí hay un mercado bueno, está cerca de Nampu Bridge, es una estación de metro y ese mercado se dedican a hacer, como confeccionar puros trajes y ropa y así entonces ese fue como el contacto que tomaron ahí en la escuela pero resulta que este traje me quedó bien grande, super grande o sea, casi casi ni lo puedo usar se lo regrese como dos o tres veces no, de hecho dos veces pero no lo arreglo nada, entonces tuve que venir personalmente aquí al centro el año nuevo hubo bastantes cosas de hecho yo fui con unos amigos un rooftop miren, así te gusta vean, por ahí hay videos por ahí les he muestrado estoy caminando por la calle de East Lansing y por ahí en otro video de hecho que muestra que estoy caminando acá es que a veces las personas llegan y te venden todo tipo de cosas entonces, bueno, si quieres si no quieres ser escameado, pues no no los escuches tanto pero para la curiosidad está bien para practicar el chino y bueno, les cuento entonces fui con unos amigos ahí, bueno, les cuento de frente fui con unos amigos ahí en la zona de Bond y estuvo bastante padre este lugar se llama Pop y tenía un rooftop entonces hace como tipo de como paquetes entonces te cobraba, no sé cuatrocientos, por ejemplo, yuanes y te incluía un glass de champagne o algo así y luego como free flow tipo de... creo que de las nueve o diez de la noche en adelante entonces, pues así y ese día estuvo llenísimo todo lo que es esta zona de The Bond aquí al final donde vamos a llegar a la Pearl Tower después estuvo bastante lleno solamente estuvimos ahí un rato y de ahí fuimos a otro lugar hay varios baresillos entonces, así es como inauguramos el 2019 y de hecho nos quedamos aquí con unos amigos aquí reservamos en Downtown Shanghai para no tener que regresar hasta mi pueblillo de Feng Shian o no mi pueblo pero... ah, que de hecho ya abrieron un nuevo un nuevo subway un nuevo metro entonces ya estoy más comunicado en el trenecito entonces ya estoy más comunicado porque aunque sí toma tiempo o sea, es desde el centro más o menos de aquí hasta allá donde vivo en Feng Shian es como una hora y veinte más o menos en metro o sea está súper largo el metro pero bueno ya llegando hasta la última estación llegando a la última estación pues ya de ahí todavía puedo tomar un autobús pero ya estamos como a 15 minutos más o menos ya aproximadamente estaremos saliendo vacaciones aquí en la escuela ah, les comento ya compré mi boleto ven que por ahí le estaba diciendo que no estaba seguro que a dónde me iba a ir bueno pues ya compré el boleto a Myanmar me voy con otro amigo de aquí en la escuela estaremos ahí dos semanas y de ahí volaré directo a Harbin que es el norte de de China y bueno va a ser un poquito medio extremo porque en Myanmar ahorita en enero el clima está bastante caluroso bueno está bien o sea playerita y tal pero de ahí me voy directo a Harbin y en Harbin que es al norte de China ya estamos en la frontera casi con Rusia y dicen que ahorita está a menos 20 o sea que a ver cómo es que empaco esos 23 kilos que me puedo llevar pero sé que irse bien cubierto y preparado es lo que estuve leyendo pero quiero ir porque hace mucho tiempo que tengo ganas y no había tenido la oportunidad de ir sobre todo que ahorita por ahí chequenlo en Harbin bueno luego ya les estaré subiendo videos pero hacen un como festival de hielo está impresionante por lo que estuve viendo en otros videos y fotos y tal entonces pues ya pronto estaré por allá en un par de semanas tres semanas no como un mes más o menos y les estaré los estaré actualizando aparte otro otro comentario muchas gracias ya llegamos a los dos mil suscriptores a los dos mil entonces muchas gracias a todos y estaré subiendo más videos de este lado del mundo bueno pues nada que estén muy bien y los dejo aquí con la vista de East Nanjing y vean bueno de hecho está bastante nublado no nublado pero hace como mucha neblina más bien bueno amigos que estén muy bien nos vemos a la próxima y saludos desde Shanghai